En el municipio de Campeche se recolectan 300 toneladas de basura todos los días a fin de disminuir el impacto ambiental ocasionado por la basura. El gerente general de la empresa Reta Ambiental, José Magaña Sosa, confirmó que ya se trabaja en un proyecto para que Campeche cuente con una planta de reciclaje. Sin embargo, la separación de desperdicios debe iniciar en los hogares, por lo que celebró la iniciativa implementada en la Ciudad de México, donde esta práctica es una obligación. La intención es esa, esperemos que un futuro muy cercano, porque nuestra intención es lograr hacer una pequeña planta recicladora de tratamiento y separación para que podamos participar ya en ese tipo de proceso. No puedo decir que va a ser pronto o a largo plazo, pero tenemos ese proyecto, esa idea, y sí nos gustaría que se llevara a cabo, obviamente, coordinación con autoridades. No puedo decir que va a ser pronto o a largo plazo, sino que va a ser pronto o a largo plazo. No puedo decir que va a ser pronto o a largo plazo, sino que va a ser pronto o a largo plazo, sino que va a ser pronto o a largo plazo.